Nos encontramos a las afueras de la comisaría de la ciudad de Tocache con uno de los que ha sufrido el accidente que se ha suscitado hace unos segundos nada más en la ciudad de Tocache, cerca del puente. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo está su nombre? Por favor, para Michael TV. Israel Pino Correa. Israel Pino Correa. Israel, cuéntame, tenemos conocimiento de que ha sucedido un accidente a la altura del puente de Tocache. Coméntanos, por favor, cómo se ha suscitado este hecho. Yo me estaba dirigiendo a la chacra y en la curva de cerca. Yo me estaba dirigiendo a la chacra y cerca de la turva, yo iba a pasar hasta ahorita. Ahí nos cierra la llave, no llave el plomo. Nos cierra el pase, nos invadió el carrito. Y nos tocó y nos dio como 5, 4, 5 vuelos de campana hacia el barranco. ¿Tú conducías a la moto? No, yo estaba yendo. ¿De pasajero? ¿Cuántos iban en el motocar? En el motocar estaban yendo 4. ¿Cuatro? Tú eres el único que todavía al menos puede caminar. Me dicen que hay 3 que se han ido al hospital, ¿cierto? Sí, los 3 están heridos. Están gravemente heridos. ¿En el caso tuyo qué te afectó? Fue un golpe en la cabeza. ¿Ya? De acá y acá. Y la columna. ¿La columna? Sí, la columna. ¿Ustedes en el Trimóvil iban por su carril derecho? Sí, estamos yendo despacio, estamos yendo en el carril derecho. En este caso tendría la culpa, me dices, el conductor del vehículo. Sí, el conductor del vehículo estaba viendo, estaba viendo, recuerdo, en una velocidad... Bueno, creo que está borrada. No, ya lo tienen ahí, Serenago y la policía han hecho un rastreo y ya lo tienen al conductor aquí. Incluso el auto ya está ahí estacionado para las investigaciones. ¿Algo más de repente que agregar? Eso es lo más mío. Bueno, muy amable, muchas gracias. Estamos al fronte de la comisaría, vemos el vehículo que ha ocasionado el accidente. En estas condiciones ha quedado el vehículo, estamos hablando del auto Yaris, de placa AZN424. Por este lado, vemos también en qué condiciones ha quedado el Trimóvil. Ahí está dando explicaciones, este, uno de los pasajeros. En estas condiciones ha quedado el vehículo. Amigos, muy buenas, para Michael TV Noticias, este, tenemos conocimiento que eres el conductor del Trimóvil. Cuéntame, ¿qué es lo que ha ocurrido, por favor? En primer lugar, yo me estaba dirigiendo hacia Cachiaco, ramal de Cachiaco. Ya. Y este auto venía hacia Tarapoto, mejor dicho, ¿no? O a Tocache. Ya. Y cuando yo le veo que impade al carril, a mi carril, ¿no? Me pertenece. Entonces, si yo le toque el claxon, yo más o menos pensaba que él está disculpiéndose, ¿no? Y yo me pego bien afuera de la pista, y me da el impacto, me choca, me bota hacia la bajada ya después de la pista, ¿no? Tengo conocimiento de que se ha dado varias vueltas de campana el Trimóvil. Sí, tres vueltas. Dime, tú, este, has estado con los heridos ahí, ¿y qué fue del conductor del auto? ¿Bajó de repente el chofer a ayudarles, a auxiliarles? No, no, no. Se tiró la fuga, ni siquiera paró. ¿Se tiró la fuga? Guau. Y mi amigo llamó a la policía, ¿no? Para que hagan, este... Un seguimiento. Un seguimiento, mejor dicho, ¿no? Sí, ya lo tienen acá el auto, y el conductor también está dando sus declaraciones. Gracias. Amigo, este, en el caso tuyo, ¿algún golpe de repente, producto del accidente? Sí, acá, el impacto acá, y acá, en la pierna. Pero, gracias a Dios, que no... Leve nomás. Leve. Muy bien. En el caso de tus pasajeros, este, ¿cómo se encuentran ellos? Hay uno que estaba aquí, roto, sangrando, pero le llevaron al hospital inmediatamente. ¿Y los demás? Están también, creo, en el hospital. Muy bien. Gracias, el chequeo. ¿Algo más, de repente, para finalizar? No, lo que yo quiero que se dé, que se dé, este, ¿cómo se llama la investigación? ¿Cómo se encuentra el señor? ¿Está ebrio? ¿Qué le pasa? No. Que sea justicia, pues. Bueno. Los daños, tiene que repararlo, ¿no? En el caso del motocard, ¿qué es lo que ha afectado? Todo lo que es del chasis, está arrojado. Lo que es del escóptico. Bueno, ya seguramente la policía va a dar solución a todo este problema. ¿Qué le pasa? Ahí está un efectivo de la policía, de la comisaría de Tocaste, está haciendo las coordinaciones. Y ya la persona, quien ha sido un conductor, o es el conductor, el conductor del auto, se encuentra dentro ya de la comisaría, dando sus declaraciones. Serenalgo también. Vamos a conversar con Serenalgo. A ver, por acá. Vamos a conversar con Serenalgo para que nos explique un poco. Amigos, muy buenas para Michael TV Noticias. Este, Dani, este, tenemos conocimiento que ustedes también han participado, este, andando con la captura del chofer del auto, que es quien se dio la fuga. Bueno, buenos días. Eh, bueno, se citan siempre los accidentes, los que fue acá en el puente de Tocaste, a unos 200 metros, ¿no? Donde ocurrimos, pero los que fueron, eh, los más heridos han sido evacuados ya por un motocard, y, bueno, encontramos a la señora, y... Lo primero que se puede hacer es, ¿no?, auxiliar a los heridos. Eh, donde el auto, eh, previamente se dio a la fuga, donde ya ha sido, te digo, eh, encontrado por acá, por la pasaje Perú. Y ahí, ya, correspondiente, donde ya queda ya a manos de la comisaría. O sea, eh, se estaba dando la fuga, este señor. Al parecer, al parecer, porque yo creo que si él hubiera recibido sus responsabilidades, creo que se hubiera quedado ahí. Al menos auxiliar a sus, a los heridos, ¿no? Claro. Así es, ya, esto queda a mano de la comisaría, ya, nuestro trabajo como serenado, acá va a estar acá normal. Ya, esto queda a mano de la comisaría. Bueno, amigo, muchas gracias, muy amable, muy amable.